Estamos compitiendo contra mercados como ya muy establecidos y que son el origen de esto como Estados Unidos, como Europa y obviamente Asia, pero cuando digo esto es a nivel esperanza y a nivel de que si se puede hacer el que podamos participar en proyectos como los que ellos tienen y bueno aquí les mostraré diferentes ejemplos para que se den una idea de lo que estamos haciendo y de lo que queremos impulsar para que la gente aquí en México pueda hacer ya sea desde sus casas o trabajando en compañías como FX Shop o que a lo mismo puedan abrir una compañía pero que tenga estos estándares de calidad. Como lo decía hace rato, FX Shop converge el mundo artístico y el tecnológico. En nuestra organización buscamos constantemente artistas de talento con ganas de crear apoyados en herramientas digitales. Pueden ser cosas muy simples, pueden empezar con Photoshop, pueden empezar con After Effects, con Nuke, pero el chiste es cómo potencialicen la herramienta. Si tienen este tipo de back y este tipo de inquietud, sin duda lo pueden lograr. Bueno, prácticamente trabajamos con diferentes técnicas. El espectro es muy grande, la gente cuando escucha animación cree que es únicamente animar monitos y no, podemos animar la cámara, podemos animar objetos tales como coches o naves, podemos recrear fenómenos naturales, tales como el viento o elementos como el fuego o el agua. Y al momento de sumar todo esto, prácticamente podemos lograr un efecto, ya sea que este efecto viva 100% virtual o tenga una combinación con acción viva. Pero bueno, creo que pasemos ya a la parte más interesante. Lo que les voy a mostrar a continuación, les voy a ir mostrando cómo son los efectos o la toma sin el efecto y con el efecto. Esto lo hicimos para una película que salió el año pasado, precisamente de Lemon Films, que se llamó Navidad S.A., en la cual había que recrear muchas extensiones de set y algunos elementos que interactuaran con los personajes. Para esta película no nada más se diseñaron los efectos, sino que también se tuvo que tomar en consideración el tipo de archivo con lo que íbamos a trabajar. Estábamos trabajando a la resolución más alta con la que habíamos tenido oportunidad de trabajar. En este caso es 2K y había que calcular también el tráfico de los archivos todo el tiempo para poder entregar a tiempo. No nada más la visión del director, sino la parte tecnológica. Saber cómo poder atacarla y cómo poder lograr el resultado que se buscaba. No nada más a nivel calidad, sino a nivel tiempos de entrega. A ver, denme un segundo porque me voy a estar arrancando. Gracias. 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 Lo que vamos a ver primero es un modelo en 3D y ahorita nos vamos hacia lo que es la película para ver los efectos visuales. Bueno, aquí lo que estamos presentando es el modelo crudo para poder hacer un ganso que tenga los mejores acabados. Entonces, vieron desde cero cómo se formó prácticamente y el detalle que tiene. Este es el trabajo de un escultor en 3D. Una parte mucho más técnica ya con los polígonos, ahí pueden ver la cantidad de trabajo que puede tener, pero no nada más era tener el modelo y poder calcular las protuberancias que iba a tener y la figura, sino también el plumaje, sino qué chiste iba a tener. Entonces, se hicieron cálculos de pelo prácticamente lo que están viendo es imagen muy, muy técnica. Esto se trabajó en Maya, pero no nada más es la herramienta, sino cómo la potencializó la persona que se encargó del render. Y pueden ver el nivel de detalle y el nivel de acabado que se está buscando y la animación. Y una integración contra una imagen de fondo. Entonces, ahí pueden ver el nivel que estamos buscando generar, no nada más en el estudio, sino en México, para este tipo de proyectos. Perdón. Perdón. Bueno, aprovecho. Esta fue una pizarra que hicieron desde diseño hasta ejecución. Un par de artistas que trabajan en la compañía, que no sabían utilizar el programa de 3D, pero sin embargo, no se detuvieron y creo que el resultado es muy bueno. No nada más a nivel concepto, sino a nivel ejecución. Y bueno, ya entramos al tema de los efectos visuales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el trabajo de efectos visuales? No nada más como resultado, sino como proceso. Como resultado, alcanzar los niveles más altos en calidad de imagen integrada en material filmado o grabado. En este caso, fue material grabado en 35 milímetros, escaneado, y después nos dieron las secuencias de cuadros en DPX, pero el escaneo de esto, como les decía hace rato, fue de 2K. Entonces, trabajamos con una resolución al doble de HD. Y bueno, aquí el trabajo que hicimos fue prácticamente hacer la extensión del set. Todos conocen cómo funciona el green screen para poder perforar las imágenes, pero aquí fuimos una solución para la casa productora. La casa productora tenía cierto presupuesto para trabajar los sets y este set se construyó simulando un pueblo que era subterráneo en el Polo Norte. Entonces, teníamos que tomar en cuenta todos estos acabados como de hielo y todas estas traves de madera y hacer esta extensión. Pero no nada más eso, también tuvimos que calcular el movimiento de la cámara con la que se filmó el lente y la distancia. Si hubiéramos puesto un dibujo o una fotografía allá atrás, no se hubiera logrado ese efecto como se había visualizado. Y menos a esa resolución, porque aquí lo estamos viendo, yo creo que a un 25% del tamaño que en realidad va, porque esto va a pantallas de cine. Y ahí se tenía que ver lo más real posible. Entonces, lo que hicimos fue un modelo en 3D de la extensión de este set. Calculamos el movimiento de cámara, calculamos el lente y la deformidad del lente y aparte logramos igualar la iluminación que tenían en el set. Y este es el resultado. Entonces, como pueden ver, los materiales están igualados y también la profundidad que estamos viendo aquí, que era la que estábamos buscando, y el movimiento de cámara. Y aparte, tuvimos oportunidad de agregar un par de personajes hechos en 3D para que en el fondo se sintiera movimiento, que son los personajes modelados 100%, con textura y con el vestuario de acuerdo a cómo era el contexto de la película. Este es un ejemplo también muy similar a lo que tenían dentro del planteamiento, tanto de lo que visualizaron, como el tema del presupuesto era hacer esta extensión del set, pero que no quedara nada más ahí. También extensión de algunos elementos y generar movimientos de cámara que pudieran igualar a los reales. Entonces, esta es la toma sin el efecto, y esta es parte del efecto. Lo que hicimos aquí fue crecer esta lista de certificados de los niños que no creen en Santa Claus, pero no moría ahí, sino había que hacer el movimiento de cámara. Entonces, todo esto que están viendo es generado, lo único filmado es lo del fondo. Perdón. Bueno, así lo repasamos. El siguiente efecto que vamos a ver era prácticamente hacer también una extensión de set, un clonaje de gente que pudiera dar mucha más credibilidad de que había más gente en el escenario y volar un trineo que por ahí estaba. Ahorita se los muestro. Bueno, aquí, muy parecido a la técnica anterior, contra green screen, se calculó la posición de la cámara, se contaron el número de personas que teníamos ahí para hacer el clonaje tanto de la gente como el modelado de personajes en 3D, y aquí el objetivo de la toma era que se viera que esto estaba ocurriendo en un pueblo que estaba en el exterior, que estaba poblado de todas estas personas que se supone que son los habitantes, y el hacer volar el trineo dejando una aurora boreal a forma de ícono de un árbol de Navidad. Entonces, no nada más se tuvo que calcular igual la iluminación, los acabados y la posición, sino en el caso de la aurora boreal, las partículas. Aquí hicimos un reemplazo del cielo, esto se filmó contra un green screen, precisamente esta fue la locación, y esto se utilizó en algunos escenarios, este lugar en el que estamos actualmente, se construyeron estas retículas en el fondo, se puso el green screen y reemplazamos el cielo. Este es otro ejemplo de cómo hacer una extensión de set. Esto es lo que filmaron originalmente, y lo que nosotros propusimos fue hacerlo tan profundo como quisiera el director. Aquí tuvimos que calcular en el set una vez más el movimiento de cámara, la posición de la luz, la velocidad de la cámara y la deformación de los lentes. Y bueno, pudo haber sido tan profundo como el director hubiera querido, pero esto fue lo que él estaba buscando. Y eso que están viendo atrás son modelos 3D de las cajas, basados en los que están en primer plano, y el resto del escenario también es 3D. Entonces, con eso es con lo que se logra el realismo. Este es un caso muy interesante. Aquí los actores, en este caso, tuvieron que hacer toda la coreografía de un sistema de seguridad en el cual los láseres prácticamente los tenían que estar esquivando, y bueno, pues lo hicieron contra nada, o sea, contra la dirección del director y la supervisión del supervisor de efectos visuales. Pero aquí no nada más había que calcular el movimiento de los láseres, sino su consistencia y la incidencia sobre algunos de los personajes. Fíjense ahorita aquí en la solapa de Pedro Hermendariz, en el cual está personificando a Santa Claus, hicimos ese trabajo de detalle para que se viera que realmente estaba integrado. Entonces, si se dan cuenta, ese láser está radiando lo que es parte de los elementos que tenemos ahí, en este caso, los actores. De este lado es sin efecto y del otro lado es con efecto. Entonces, es cómo nos dieron las tomas y cómo quedaron al final. Otra muestra de cómo venía el material y una vez más, cómo se integraron el tema de los láseres digitales. Esta toma que les voy a enseñar, digo, la voy a dejar correr para platicarles. Prácticamente lo que había que hacer era insertar una imagen en el green screen. Pero, en este caso, los valores que están viendo ustedes del verde, más allá de que la proyección tenga invasión de otros lados, pues no son verdes, son casi rosas o amarillos. Entonces, a la hora de tratar de poner una imagen aquí, se volvía prácticamente un trabajo imposible, porque la toma tenía movimiento y no teníamos la información para perforar. Entonces, tuvimos que hacer un trabajo que ahorita les voy a mostrar, que se llama Un Efecto Invisible. El efecto nos dieron una fotografía de día, la convertimos de noche y esta toma tenía movimiento de la cámara de abajo hacia arriba y teníamos que mostrar profundidad para que no se viera que era una fotografía. Entonces, se modelaron en 3D algunas partes de los escenarios, en este caso, las bodegas, en este caso, los toneles que contienen algunos materiales, se le dieron algunas programaciones de partículas, la torreta que están viendo ahí, les repito, era una foto de día, se convirtió de noche, se pusieron estos elementos y pusimos algunas luces ahí para lograr dar la idea de que era de noche. Igualamos el movimiento de la cámara original. Cruzamos por la ventana como estaba diseñado el efecto, pero recuerdan que les había contado toda esta historia de que no había forma de que perforara. Entonces, la forma en la que se solucionó. Esta pared que están viendo y estas retículas que están viendo, al igual que el reloj, son 100% 3D. Entonces, fue mejor generar esto que tratar de estar pegando imágenes aquí. Si se dan cuenta, es un efecto invisible. O sea, también nos dedicamos a resolver muchas de estas cosas. No nada más el tema espectacular, sino lo invisible, cuando nos enfrentamos a un tema técnico. Bueno, esta toma sí fue realmente complicada. La toma, básicamente, lo que buscaba el director es que en el horizonte se vieran muchos regalos que estuvieran en el mar, se perdieran hacia el horizonte y ahí había una serie de cosas que no podemos controlar, como lo que es la marea, la incidencia de la iluminación y la profundidad de campo. En este caso, se tuvo que hacer un cálculo, aunque se supervisó en el set y tuvimos algún material de referencia, como algunos regalos en primer plano, como el que tenemos allá, era muy vaga. Entonces, se tuvo que hacer un análisis de la toma y aparte todo lo que tenía que ver con el movimiento de la cámara, la incidencia de la iluminación y la deformación de los lentes. Y bueno, pues esto es como se logró. Igual no se nota muy claramente, pero les voy a dar una idea. Tuvimos que calcular la marea para ver de qué forma se movían los regalos y esto tenía que suceder de forma natural, de forma orgánica, de acuerdo a que se viera real. Aquí prácticamente lo que querían es que hiciéramos un copo de nieve que cayera y que llegara en dirección a la protagonista de la toma. Aquí lo que se hizo, se modeló este copo de nieve como un ícono, pero tenía que tener los acabados lo mayor real posible. En este caso, pues que conservara la transparencia, que pudiera reflejar algunas de las luces que estaban en el escenario y bueno, no nada más era hacer el reto del modelo, sino que se notara que tenía un viaje orgánico. Aquí se calcularon incidencias de viento sin que perdiera la dirección, refracción de luz que no existía en el set y así es como se logró la integración. Esta es una toma muy similar a la que vimos anteriormente de Pedro Armendariz, solo que esta toma tiene movimiento, la toma está girando. Esto que están viendo es una fotografía de un árbol ideal para el director en el cual quería que apareciera de forma mágica y como lo resolvimos fue haciendo una programación de partículas para que lográramos que este árbol real o una foto plana tuviera volumen y estos acabados. Extensiones de set, igual, así es como se filmó y prácticamente este lado que se filmó se replicó del otro lado haciendo un compuesto sobre una toma. Y bueno, logra el efecto de la profundidad y del espacio dándonos como una alternativa más al tema de los sets. Esto es algo que les encanta en las películas. Filman y a veces no saben qué es lo que va a ir dentro de los monitores. Esto es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Entonces, lo que hacemos es se filma el monitor tal cual y se toman medidas del movimiento de la cámara, la incidencia de la iluminación y ponemos algunas marcas para podernos amarrar a esta posición y que no exista ningún brinco de la imagen cuando se esté moviendo la toma. Y después, ya que idealmente tienen el contenido, lo ponemos. Digo, suena ilógico, pero sería igual y más fácil que desde el principio tuvieran la toma y la alimentaran, pero nos quedaríamos sin trabajo. Entonces, prácticamente es parte del ejemplo. Pero no nada más es ponerlo, sino, si se dan cuenta, pues son estos televisores o monitores que son curvos. Pero no nada más eso, también la refracción, que tiene ahí y no nada más eso, sino la forma en la que reproducían estos monitores con estas líneas que eran muy evidentes. Bueno, hablando de efectos visuales. Esto en el tema del mercado de la publicidad, prácticamente aquí el reto era crear un intestino, hicimos un intestino fotorreal, solo que el cliente quería algo que fuera menos asqueroso, por decirlo así. Los personajes los filmamos contra green screen, filmamos uno por uno en diferentes acciones, en diferentes posiciones. Casi todos fueron filmados al tamaño en el que está el personaje que está detrás de este. Y, pues, no nada más era ponerlo, sino que tuviera incidencia de la iluminación del intestino virtual. Hicimos un movimiento de cámara digital y, chequen esto, este personaje, igual que los demás, estaba haciendo su acción en el aire, pero lo que se calculó era cómo incidía el rodillo contra la pared y la prácticamente es una pared digital. la pared reacciona a cómo es el toque de este personaje. Y, bueno, en realidad filmamos como a seis de estos doctores, por decirlo así, y los multiplicamos. Lo que les decía y los hicimos en diferentes posiciones para que nos dieran una variedad muy grande en cuanto a la presencia de los mismos actores en el set. Este demo que les voy a mostrar es parte del trabajo que hacemos en animación 3D. No, es cierto. Perdón. Bueno, esto que están viendo ustedes es una fotografía. Esta fotografía es una fachada que nos funcionó muy bien porque pudimos hacer unas tomas de lectura de iluminación haciendo una supervisión en el set y la idea era convertir este graffiti en un graffiti animado. Pero no nada más eso, sino que tuviera también la textura de la pared y que aparte pudiera tener volumen. ¿Cómo logramos esto? Haciendo un modelo en 3D, dándole esta texturización, de acabados como graffiti, pero yo creo que lo impresionante es cuando cobra volumen. Prácticamente estamos viendo cómo el modelo atraviesa la dimensión y logra estos acabados ya no nada más del graffiti, sino como una escultura tornasolo que tiene como toda esta incidencia de la iluminación dentro de los acabados en los que está rendereado. Es el mismo modelo, estos son unos modelos de una propiedad que tiene un cliente en Estados Unidos de los cuales nos mandó los bocetos, los modelamos en 3D, quería que tuviera acabados de las figuras de acción como de las figuras de juguete, pero le hicimos una propuesta en la cual queríamos que la tela no tuviera ese acabado plástico. Entonces, hicimos cálculos en la tela para que tuviera tela digital y esta pudiera ser elástica, tuviera una incidencia de caída lo más natural posible, conservando también a los personajes como les decía con acabados plásticos. Esta es una pequeña prueba de animación que hicimos. Aquí básicamente lo que hicimos y fue de los primeros trabajos que hicimos en F-Shop, queríamos contar una secuencia de acción con estos modelos en diferentes tomas. entonces prácticamente vamos a ver cómo estos modelos invisibles, que es un acabado transparente que le dimos, atacan al protagonista de la pequeña prueba. Y aquí ven la mano no nada más del animador sino del modelador y cómo convergen ambas para lograr este tipo de piezas y de las personas que componen. Una prueba otra vez del ganso. que es un modelo 100% 3D. Este caso fue muy interesante. Un cliente nos pidió para una de sus campañas que diseñáramos un transformer pero que nos alejáramos de los transformers que conocemos para evitar temas legales. Entonces hicimos un character design en el cual hicimos diferentes bocetos de cómo sería el transformer, cómo sería su parte mecánica y cómo sería su parte con molduras. Esto es un modelo que presentamos para ver si eso es lo que él estaba buscando. De los bocetos pasamos al modelo. Y aquí van a poder apreciar el nivel de acabados que tiene en cuanto a los materiales y en cuanto a la estructura. Repito, una vez la parte mecánica y la parte de las molduras que es lo que le da cuerpo. Y después vamos a ver cómo se ejecutó la pieza. Ahí pueden ver detalles como todo lo que es el mecanismo. Todo esto se calculó ¿por qué? Porque había que transformar de unos empaques a un robot, a un transformer. El caso es que lo que no queríamos hacer nosotros es que los empaques brincaran y de repente cayera un robot. Se tenía que notar la transformación. Entonces, para eso se hizo un trabajo de diseño industrial, no nada más de diseño de concepto, sino para saber qué parte del robot iba a corresponder a qué parte de qué empaque, porque eran diferentes empaques. Vamos a ver lo que les estoy contando. Bueno, las modificaciones que tuvo este modelo fueron la cabeza, se hizo una cabeza mucho más amigable de la que presentamos en el concepto y bueno, el reto aquí ya no era nada más la figura y cómo se iba a animar, sino en qué parte iban a caer qué cajas, no nada más de qué cajas iba a salir el modelo. Y aquí el cliente muy amablemente nos dijo oye, pues lo que está cayendo en el pecho sí corresponde a lo que ustedes diseñaron, pero lo que yo quiero que caiga en el pecho es mi producto estrella. Entonces tuvimos que recalcular la textura para truquearla y que cayera en la parte del torso, porque si no hubiera así hubiéramos tenido que hacer un modelo nuevo, pero en este caso pues da los acabados como los habíamos calculado. Y bueno, de regreso la destransformación y en el viaje se sacaron de la manga poner una explosión. Hacemos muchos empaques digitales. Este está basado en los acabados de la propiedad de la era del hielo porque lo pegaron a pietaje de la película. Entonces quería que tuviera los acabados de los escenarios, la iluminación. Hicimos un estudio de cómo habían iluminado la película, cómo la habían renderado y aunque es un empaque, bueno, pues por lo menos al momento en el que está pegado en el pietaje se ve que está dentro de la película. Nuestra pista de pruebas. Una vez que tomamos esta fotografía otra vez de este escenario, como ya teníamos el cálculo de la iluminación de la prueba anterior, aquí entraba un trabajo de hacer ya elementos naturales, pero que se vieran lo más real posible. Entonces, hicimos esta prueba de líquidos, lo cual nos enorgullece porque nos ha permitido trabajar en diferentes proyectos en los cuales ya podemos ofrecer este tipo de técnicas. Bueno, el tema con los líquidos es que se tienen que ver reales. ¿Cómo lograr esto? Descubrimos un tema que no nada más era un tema de programación o de acabado, sino, si se dan cuenta, en esta parte tenemos mucho ruido y en esta parte lo único que tenemos es un degradado. todo o la mayoría de los materiales que ustedes vean de agua contra algo compuesto atrás van siempre o casi siempre contra un fondo plano, contra algo que tenga un degradado, porque si tiene ruido lo único que pasa es que hace viciosa la textura y ya no logra el realismo, parece un gel cuando de este lado parece un líquido. y aquí conserva parte de la física que tiene un líquido como es la refracción y también como es la transparencia. Y bueno, a partir de esta prueba se pueden hacer figuras, se pueden hacer diferentes animaciones con el líquido sin problema. Hacemos cosas gráficas también como esto que nos pidió el cliente que quería que fueran planos los personajes, pero sentimos que en acabados sí tenían que ser planos, pero en modelo tenían que ser tridimensionales. Lo que van a ver aquí es mucho del trabajo que también hacemos de gráficos, de motion graphics, de acuerdo a un saco a la medida de lo que necesita el cliente o poder hacerle una propuesta. La botella es 3D aunque parece una fotografía, pero esto es justo lo que les decía de los modelos. Los modelos son tridimensionales para poder tener acción dentro del set virtual con la botella y la botella es 100% generada. Ahorita van a ver cómo funciona. En este caso nos pidieron hacer el apoyo al lanzamiento de este producto y todo lo que están viendo es 3D pero con acabados como si fuera un gráfico, como si fuera un esquema de biología y bueno, prácticamente le dimos el acabado pero a partir de modelos tridimensionales. Esa flor que están viendo, estas hojas que están viendo también por acá o estos esquemas son 3D pero con textura como si fuera gráfica. empaques fotorreales. ¿Qué sucede? Que en el mercado de los alimentos cuando uno hace un lanzamiento de un producto se tiene que ver se le tiene que antojar a la gente tiene que persuadirlo de esa forma y aquí nos pidieron que el empaque fuera lo más real posible pero no nada más nos enfrentamos a eso sino al contenido del empaque en este caso el pan y lo que están viendo son modelos tridimensionales con fotografías del pan escaneadas a alta resolución las cuales al momento de ser integradas tienen este acabado real. Entonces aquí se dan cuenta hay una combinación de técnicas el tema de la tridimensionalidad de la iluminación y el tema de la fotografía que nos ayuda a poder truquear todo este tema de lo que los clientes están buscando. más gráficos esto lo hicimos para un canal de televisión en Estados Unidos en el cual querían motion graphics que fueran alusivos al fútbol y aquí hay un ejemplo bien interesante esto es un modelo tridimensional que salió a partir de fotografías se fueron a tomar fotografías a la locación de lo cual lo único que existía era el puente que estamos viendo y todo el tema del desnivel fue otro conjunto de fotografías que ayudaron a modelar este escenario como estamos viendo ahí los cálculos de volumen y profundidad esto que están viendo son las texturas pero prácticamente son las texturas sacadas de las fotografías compuestas sobre el modelo y aquí podemos empezar a apreciar el tema de fenómenos naturales como lo que es la volumetría como un haz de luz le da volumen a los objetos entonces estamos viendo aquí los diferentes rayos no nada más la iluminación sino los rayos que atraviesan o más bien que le dan volumen a la figura otra de las cosas que hicimos a nivel prueba fue el modelo del coche la animación del coche la ciudad es 3D pero lo que nos ayudaba mucho era el querer ver cómo podíamos hacer que el coche se viera lo más real posible en un set virtual pero no nada más en su modelo sino en su comportamiento y lo que hicimos fueron pruebas de colisión y movimientos de cámara que prácticamente serían imposibles hacerlos reales en este caso amarramos una cámara 3D al coche que lo siguió y fue cambiando de ángulos por favor esto es a lo que me refería prácticamente la cámara amarrada al modelo haciendo movimientos que no podríamos ser reales pruebas de colisión que son pruebas de cálculo una vez que el modelo está preparado y bueno el cierre de la pieza a permítame que se cambie elée del área de la pieza y el dolar porque hemos cumplido a la pieza de la pieza con la pieza con la pieza de la pieza con la pieza Gracias. Quiero mostrar este ejemplo, que es más o menos cómo trabaja un escultor, pero con herramientas digitales. Esto que están viendo, igual muchos ya lo conocen, es ZBrush, que es un software que nos permite el poder modelar. Pero aquí es donde converge la parte técnica con la parte artística. Este ejemplo es muy, muy claro. Y van a poder ver a detalle el trabajo que se hizo a lo largo de dos días, en el cual el escultor tenía un par de fotografías del modelo, las cuales también analizó a detalle y empezó a trabajar con ellos para esculpir esta figura. Aquí lo importante era poder ver el nivel de acabados que podía llegar a lograr en cuanto a todos estos detalles que les estoy comentando. Estas figuras funcionan para reemplazar cabezas en filmaciones o para hacer personajes 100% 3D, pero con acabados reales. Ahorita estamos haciendo esta etapa de pruebas dentro del estudio, en el cual estamos buscando hacer personajes lo más real posibles para poder tener acceso a proyectos cada vez más grandes. En este caso, lo que les comentaba, el hacer el reemplazo de cabezas en alguna película, en algún programa de televisión, en algún comercial. Pero bueno, aquí van viendo a detalle las herramientas que va escogiendo, de qué forma va avanzando, cómo le va dando forma a la figura, cómo va logrando la profundidad en algunas partes, cómo va podiendo lograr sacar volúmenes. Sí, el voluntario fui yo. Todos estos películas, todos estos videojuegos que han visto, sobre todo que requieren gran realismo, en unos inicios se hizo de esta forma. Hoy en día, en países que ya viven de esta industria, ya lo hacen a través de escáner, escanean prácticamente las cabezas o pueden escanear la figura completa y ya les da todos estos niveles de detalle. No nada más eso, sino también ya les da las texturas. Ahorita nosotros estamos explorando este camino, que es lo que tenemos a la mano en el país, pero al fin de cuentas, tiene el mismo nivel de acabados que se podría lograr, como lo están haciendo ahorita con estos equipos. Obviamente nos lleva más tiempo, pero es con las herramientas con las que podemos lograr poder competir a nivel internacional. Y aquí básicamente, a ellos no les importa si es con escáner o no, lo que les importa es lograr el resultado. Entonces, ahorita van a ver el resultado final. Aquí ya está entrando a más detalles, como los acabados de los poros, en la barba. Ahorita va a mostrar otro ejemplo del cálculo que está sacando con las herramientas de otras texturas en cuanto a lo que son las cejas. Cejas de las cuales estamos trabajando actualmente en acabados para poder tener pelo y no nada más que esté dibujado. En ese momento, la fotografía que me tomaron tenía algunas erupciones en la piel y él no me hizo el favor de quitarlas, al contrario, de ponerlas. Pero eso habla del nivel de detalle con el que puede trabajar un artista con una herramienta como esta. Sí, prácticamente en F-Shop trabajamos con casi todos los softwares, tratamos de potencializarlos. No tenemos un software favorito, por decirlo así. Eso vemos cuál es la herramienta más adecuada para el proyecto. Hacemos un análisis y a partir de eso vemos cuál es la que nos va a llevar a los resultados que estamos buscando. Bueno, ahí está el cálculo de dónde iba el pelo, ¿verdad? Pero es para poder lograr darle este acabado en cuanto al modelo para tener como estos poros con poco pelo como lo tengo yo, pero basado en las fotografías y en el realismo que estábamos buscando. Entonces está seleccionando el área en donde va a trabajar este nivel de acabado. Para este modelo se tomaron cinco fotografías, una de frente, una de cada lado, de arriba y de atrás. Entonces ya con esta figura él podía trabajar sin necesidad de que yo estuviera ahí sentado los dos días enteros. Entonces detalles como las hendiduras en los labios, algunas protuberancias, la profundidad de estas o el volumen de estas dependiendo cuál es la zona. Bueno, actualmente estamos trabajando, haciendo edificios, haciendo para una película. Ahorita vamos a hacer un helicóptero y necesita tener los acabados lo más real posible. Con este modelo ahorita actualmente estamos trabajando en el proceso de texturización que tenemos que entrar en el cálculo de que la textura de la piel se vea lo más real posible. Yo calculo que en unos 15 o 20 días ya la tendremos y ya la estaremos publicando para que la puedan revisar. Bueno, básicamente esta es la presentación de Efect Shop. Les agradezco mucho su atención, su paciencia sobre todo. Y bueno, pues vamos a hacer más efectos en México. Y pues a todo aquel interesado, pues lo invito a que se acerque, que platiquemos y con muchísimo gusto los puedo orientar. Paso. Gracias. 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 Gracias.